cómo están bienvenidos a una nueva entrevista de nicol rodríguez se estarán preguntando por qué no estoy compartiendo pantalla de inmediato como siempre solemos iniciar el programa bueno hoy tengo un invitado que para ser honesta lo estuve persiguiendo prácticamente un año es un invitado muy especial es un analista internacional venezolano vamos a estar conversando acerca de hacia dónde va el mundo hacia dónde van las reformas que uno ve que están ocurriendo a nivel internacional cómo nos ven desde afuera cómo ven este cambio que ha tenido chile bueno todo eso lo vamos a ir asentando lo vamos a ir conversando yo ya les voy a anunciar quién es este analista que tanto estuve buscando y creo que nos va a ser bien tener una conversación en calma una conversación con un análisis productivo así es que ya va a ingresar y yo de inmediato porque tienen no tiene tanto tiempo como solemos hacer las entrevistas quiero recordarles el mail del programa nicol periodista chile arroa gmail puntocom allí ustedes saben me escriben a veces respondo a veces responde el pequeño equipo que tenemos hacemos un un esfuerzo inhumano por responder la cantidad de mails que nos reciben a veces toca a veces no allí también tenemos muchas sugerencias de ustedes de entrevistados a mí me gusta también poder hacer una pauta de entrevistas acorde a lo que ustedes están pensando acorde a lo que ustedes necesitan así que muchas gracias y sigan escribiendo con esas sugerencias así como también quienes quieren poner colocar una publicidad en este programa que ya va a cumplir dos años y de eso estamos tremendamente orgullosos por eso voy a comenzar con uno de nuestros nuevos oficiadores ya lleva un tiempo pero es de los más nuevitos y me refiero a saider ingeniería muy buenos comentarios suyos en el mail saider es una empresa que se dedica a proyectos de ingeniería ejecución y mantenimiento en las áreas electricidad climatización networking y telecomunicaciones también cuenta con un departamento de innovación para el desarrollo de soluciones de monitoreo de sistemas y eficiencia energética para la industria a ver por qué elegir a saider ingeniería nuestra mayor fortaleza dicen en saider es la integración de servicios que usted le va a permitir a su empresa o a usted como cliente no tener que buscar un proveedor para cada necesidad que involucren las áreas en los cuales ellos trabajan esto aporta evidentemente una mejor atención comercial ahorro en la gestión fluidez en la implementación y un mejor sistema de garantía post venta y todos los beneficios que significa concentrar en un proveedor varias soluciones a todos estos problemas que van surgiendo las empresas con respecto a la climatización en networking es tremendo y ver una empresa llena de cables una oficina reunión llena de cables como integrar eso póngase en contacto con saider ingeniería es una empresa que tiene el desafío de mantener en funcionamiento su infraestructura y además saider termina siendo un gran aliado para su empresa como comunicarse con saider bueno los canales habituales que tenemos hoy en el siglo 21 el mail contacto arroa saider punto cl el whatsapp más 5 2 2 6 0 4 7 8 5 4 o entre a triple w punto saider punto cl toda esa información también aparece en pantalla y allí ustedes escriban siempre es bueno echar un vistazo cómo funciona la web no siempre las web reflejan lo que son las empresas pero échen un vistacito vean cómo ellos están planteando las soluciones a los problemas que estuvimos conversando y también acerca de problemas pero con esto termina siendo una solución cómo alimenta usted a su gente cómo usted soluciona el problema de la colación el problema del almuerzo en su empresa le pago con un cheque restaurant ahí hay una tía que viene en un furgón y que levanta la maleta y empieza a vender colaciones y usted ve ahí que en la oficina salen todos a pagar algunas cosas que yo te debo cómprame el almuerzo y yo después te pago bueno evítese todas esas situaciones porque terminan siendo un problema para las empresas y usted se pone en manos de master cook casinos este servicio gastronómico de concesión de casinos de alimentación para empresas con la especialidad de ser un casino con comida in situ es decir usted ve esta instalación moderna ve cómo se para los alimentos ve cómo pueden maniobrar los alimentos y así usted también genera mucho más confianza con respecto a la alimentación sin dejar de lado que master cook tiene comida exquisita el lema de master cook es usted almuerce como en casa en su oficina en realidad lema específico es con master cook en su trabajo almuerza como en casa yo lo di vuelta un poco pero se entiende se tiende el punto bueno contáctese a ventas arroba master cook punto cl o visite triple w punto master cook punto cl les cuenta cuántos empleados tiene qué es lo que usted necesita y ellos le harán un plan de concesión de alimentación ideal para usted son los mejores ahora sí ya me voy a atrever a invitar a que entre al zoom a nuestro entrevistado como se los prometí en la introducción de la entrevista de nicol rodríguez ya tengo en pantalla a moisés naim a quien yo ya les adelantaba analista escritor periodista venezolano él tuvo algunos cargos también fue ministro de industria y comercio por allá en los 90 hace 34 años en venezuela hoy es parte del carnage endowment for international peace en washington desde allá no está dando una entrevista tiene un currículum extenso autor de muchísimos libros que hoy vamos a estar también hablando comentando y aterrizando los a eso esa realidad ese contexto que estamos viendo y que no sabemos hacia dónde va moisés después de un año muchas gracias por estar en la entrevista de nicol rodríguez desde washington muchas gracias nicol lamento que haya pasado tanto tiempo hasta que lográramos concretar pero aquí estamos encantados de estar conversando contigo bueno los buenos vinos tú sabes que van a fuego no a fuego lento pero se van madurando lentamente y la comida que demora más bueno tú sabes la la lentitud en cocinarse algunas preparaciones son mejor así que por algo es hoy y no fue hace un año atrás han pasado muchas cosas y vamos a comenzar de inmediato moisés acá en chile tenemos una sensación porque digo tenemos porque recojo lo que me escriben mis auditores yo tengo un programa análisis prácticamente diario en el cual estamos tratando de captar lo que está ocurriendo y uno tiene esa idea pero no le hemos puesto nombre que el mundo está cambiando el mundo siempre está cambiando pero pero hay ahora hay una sensación de que el mundo está cambiando de una manera más vertiginosa que vamos hacia otro orden y quiero saber si tú tienes también ese planteamiento que quizás has plasmado en varios de tus libros que vamos a estar también analizando y por supuesto que sí está esta sensación de velocidad de aceleración de disrupción es generales generalizada está ocurriendo en todas partes del mundo yo tengo una columna que se llama el planeta inédito que escribí que era simplemente recogiendo el hecho de que la cantidad de cosas que están pasando ahora que no habían pasado antes que no son cosas que existían y ahora se han acelerado acelerado que es lo que está pasando pero están pasando muchas cosas inéditas este que no tienen precedentes la más obvia es el cambio climático pero inteligencia artificial también nos está trayendo situaciones circunstancias oportunidades y riesgos muy importantes en las guerras este en estos momentos a pesar que la guerra es una característica de la humanidad una guerra en europa en el país más grande de europa que es ucrania con ruso invadiéndolo eso era inimaginable lo que está pasando con las tecnologías y la ciencia alrededor de la edición genética a través de una tratamiento método que se llama crisper que permite a los científicos manipularla el 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 todo lo que es el dna etcétera no entonces la respuesta a tu pregunta es si todos tenemos una sensación abrumadora de que están pasando las cosas sabemos que van a ocurrir sabemos que van a tocar nuestra familia nuestra empresa nuestro empleo nuestro gobierno nuestro país nuestro planeta al fin sabemos que vienen y vienen variados vienen globalizados vienen importados este lo que no sabemos es cómo nos van a tocar y eso es la por la produce esta epidemia de ansiedad que también tenemos una pandemia ansiedad y de problemas de salud mental es que todos sabemos que hay grandes cambios que están ocurriendo que nos van a afectar pero no sabemos cómo ni cuándo moisés tú recién sacaste un libro lo que nos está pasando ese libro viene a responder en parte lo que estamos conversando ahora como primer momento en el programa amplías un poco más la tesis de lo que se está viviendo hoy a nivel mundial si este es el libro al cual te refieres acaba de salir a nivel internacional lo que nos está pasando es una recopilación de mis opiniones mis ideas mis columnas y yo allí hay una hay una frase el libro el título del libro sale de una frase muy famosa de josé ortega y aset el pensador español que en los años 30 en 1930 del siglo pasado él veía venir en europa enormes problemas también de cosas inéditas que estaban pasando de cosas que eran inesperadas etcétera y entonces escribió y si lo cito no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa el hecho de no saber lo que nos pasa y mucho lo que nos está sucediendo es esto que estábamos hablando tú y yo que están pasando todas estas cosas pero no sabemos exactamente cómo procesar claro pero ese libro lo que nos está pasando o sea te lo pregunto porque a lo mejor no es así no es una especie de secuela del resto de tus libros tú vienes tú vienes analizando y siempre lo has hecho moisés viene observando el mundo y después de observarlo lo plasma ya sea en tus columnas y después del libro y tienes varios que apuntan hacia lo que estamos conversando tú tienes la revancha de los poderosos el fin del poder está repensar el mundo pero esos tres llevan un poco hacia lo mismo es decir aquí se están produciendo vientos de cambio hacia dónde crees tú que vamos entonces yo no sé si no es muy buena pregunta es porque es verdad que yo llevo ya 30 casi 40 años escribiendo hay un libro que no mencionaste que es un libro origen inicial que se llama ilícito y quizás te va a interesar la anécdota de dónde sale ilícito llegar el director de una revista estadounidense que se llama foreign policy y decidí que íbamos a poner en este eran los mediados de los años 90 y bueno vamos a ir a fondo con esto y entonces empezamos a investigar la sobre lo que llamábamos las sorpresas de la globalización y una de las sorpresas de la globalización fue descubrir que quienes más rápido se aprovechaban de las oportunidades posibilidades e instituciones que generaba la globalización eran los narcotraficantes eran el crimen organizado ahí están pasando muchas cosas una de las que hay que prestarle más atención es la globalización de la criminalidad y la estatización de los carteles sí ahora esa globalización moisés y prácticamente todos los órdenes tienen tienen momentos tiene un momento pique y después empiezan a diluirse estamos en el fin de cómo conocimos la globalización transitando hacia otro y te lo pregunto porque uno ve que cada vez más hay planteamientos políticos acerca de proteccionismo hay planteamientos políticos con el cierre de las fronteras hay una especie también de de idea con respecto hay que proteger de alguna manera los estados de una globalización que llevado a su extremo empieza a empieza a sacarle los bordes a lo que significa ser un estado nación de te parece que va hacia allá si si va hacia allá pero de maneras desconocidas no conocemos exactamente la trayectoria como se va hasta allá y allí me refugio en otro escrito de otro europeo los años 30 antonio gramsci un político pensador italiano que estaba en la cárcel le escribió notas desde la cárcel y una de esas notas decía el viejo mundo está muriendo el nuevo tarda en comparecer es en este claro oscuro donde nacen los monstruos es donde lo que sabía ya sabemos que no va a estar que no va a ser igual que va a ser diferente lo que viene sabemos que es muy diferente pero no sabemos cómo en ese claro oscuro nacen los monstruos decía que yo creo que esa también es parte de la sensación que tenemos claro así ahora desde el punto de vista político moisés y que es parte de de tu tema donde leo tus columnas y tu libro las democracias como las conocemos están en una zona de peligro crees tú tú crees que hoy el producto de los problemas que ha traído la globalización las personas le están dando un poco la espalda a la democracia y buscando soluciones a lo que es la criminalidad y el desorden que se ha producido en tantas líneas de acción de la sociedad producto de la globalización hay peligro para las democracias la democracia está en peligro de extinción hay todo tipo de fuerzas actores circunstancias cosas que están pasando que disminuyen la democracia y la atacan en su núcleo central hay una organización que se llama freedom house la casa de la libertad que desde hace décadas viene publicando el estado la salud de la democracia en todos los países del mundo todos los años en los últimos 18 años la salud de la democracia del mundo ha venido declinando y a peán las democracias ya no actúan con necesariamente con como se esperaba que tú haces entonces hay todo una otra una una situación con la democracia que hay que atender y y bueno tal pero al mismo tiempo te dan la vida te da sorpresa como decía rubén bládez la vida te da sorpresa en hungría este están pasando cosas que era no se desesperado en turquía especialmente acaba de haber unas elecciones locales donde el régimen autoritario de erdogan fue destruido electoralmente estamos viendo la lucha por la democracia en ucrania o sea si la democracia está bajo ataque si la democracia está disminuyendo en su potencia pero no no está en peligro de extinción si no hacemos algo pero todo pareciera que algo ya hay algunas reacciones que apuntan a que la democracia no se va a rendir callada claro moisés pero ahora hay algunos elementos que si no son tan difusos y que tienen nombre y apellido y es que desde desde hace algún tiempo uno ve que ciertas dictaduras que posterior al 90 a los 90 cuando ya había caído el muro berlín cuando pareciera ser que era el fin de la historia ese libro que parece que murió mal el libro porque el fin de la historia con respecto a la caída del del socialismo pero la historia nunca se termina el punto es que en esos tiempos las dictaduras algunos países tal como rusia se sentaban en las mesas de negociación en los organismos multilaterales y había una especie de maquillaje y occidente creyó que esas dictaduras en teniendo roce teniendo interacción y contacto e intercambio con los países occidentes ya que había caído el muro berlín había terminado lo que se conocía como la federación rusa el imperio soviético bueno el punto es que creyeron que se iban a transformar en democracia pero lo que vemos hoy 2024 es que aquellas dictaduras se sacaron el la farsa o el disfraz y cada vez tienen más fuerza para instalarse como lo que son dictadura en el caso de rusia y luego ya te voy a preguntar acerca de venezuela evidentemente pero uno ve que hay cierto hay menos temor en ser lo que son digamos entonces se está instalando este eje que uno ve entre rusia china y con algunos otros países de menor tamaño como venezuela irán tú ves ese eje que se pudiera instalar y similar a lo que ocurrió como en la guerra fría con otros elementos ciertamente sí pero al mismo tiempo y utilizando otra vez a rubén blade la vida te da sorpresa entonces en estos momentos en venezuela maduro claramente declara se declara no lo dice pero actúa como un dictador pero al mismo tiempo se le aparece una fuerza que quiere votar que quiere la libertad que no quiere más el régimen que él simboliza estamos viendo al presidente petro de colombia y al presidente lula da silva de brasil cuestionando la dictadura venezolana eso no estaba en las cartas hasta hace muy poco son pequeños atisbos algunos no llevarán a nada otros no pero lo que comunican es que hay un mundo en ebullición hay cosas que están pasando hay movimientos telúricos y un dato interesante allí que vale la pena rescatar es que todos estos autócratas intentan disfrazarse de demócratas y se presentan como creyentes de la democracia como representan pero mentira este lo que están es disfrazando su verdadera esencia que es la autocracia para que para aparecer demócratas y es que aparentemente el tener la marca de democracia es algo que estos dictadores de verdad quieren porque necesitan legitimidad claro por eso yo te preguntaba porque efectivamente eh Putin ya fue a otras elecciones en el pasado y ganó por el 90 por ciento ahora ganó por el 87 y primera vez que veo una prensa y líderes internacionales ser mucho más claros con respecto a la pseudo elección en Rusia diciendo que era una farsa y ya hablan de la farsa venezolana es decir hasta cuándo eh el el resto de los países y los líderes de occidente se van a prestar para decir que hay elecciones en Venezuela si está persiguiendo a los opositores está sacando a la prensa sacó a los organismos multilaterales entonces el punto tiene que ver con eso precisamente en el cual siguen tratando de eh aparentar eh elecciones pero cada vez con situaciones más groseras y más burdas con respecto a que son elecciones que están eh manejadas y que no cumplen con los requisitos mínimos para hacer elecciones exactamente yo creo que tienes toda la razón ese es un análisis absolutamente correcto yo le añadiría que en la lucha contra la democracia en los ataques a la democracia está ciertamente el tema de las elecciones si son permitidas si son transparentes si son creíbles verificables etcétera eso es muy importante pero tan o más importante no es lo que pasa el día de las elecciones sino lo que pasa entre días de las elecciones durante el periodo presidencial que gana alguien y normalmente estamos hablando de que gana gente que tiene ochenta y ocho por ciento Saddam Hussein tenía ochenta y nueve por ciento Muammar el Kadhafi tenía ochenta y nueve punto nueve por ciento de los votos o sea cuando pasan esas cosas ellos se refugian en esconderse detrás de la careta democrática como ya dije pero lo otro que sucede es que atacan la esencia de la democracia que son los pesos y contrapesos que impiden que nadie tenga poder absoluto es lo que pasa con las instituciones con las normas con las reglas hasta con la costumbre con la cultura este donde no se tolera fácilmente a los otros y donde hay una batalla de los autócratas contra la sociedad que trata de defender eso que ocurre entre días de elección exacto ahora puntualmente con respecto a venezuela moisés cómo crees tú que debieran reaccionar el resto de los gobiernos sobre todo los gobiernos latinoamericanos con respecto a maduro y su pseudo elección del 28 de julio que se hace con maduro se le se ha intentado que se siente en varias mesas de negociación ya ha realizado varios acuerdos y al parecer sacar dictadura mediante el diálogo y la negociación es tremendamente difícil creo que es una misión imposible que se hace con maduro que que debiera hacer el resto de los países y que se hace con putin y que se hace erdogan y que se hace y hay una columna y perdona que se me sea la autorreferencia pero escribí la 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 de eso se trata tenerte aquí en el programa la columna explica que el reto más importante de las democracias en estos tiempos hacia dónde van los dictadores antes los dictadores se iban para la costa azul baby dog duvalier tenía una mansión en la costa en la costa azul europea y entonces bueno los dictadores hacían sus cosas horribles después de alguna manera los sacaban del poder y se iban a disfrutar su enorme riqueza mala vida en el paraíso eso ya no ahora vuelven a ser mandados a europa los dictadores pero no a la costa azul sino a la haya al tribunal criminal internacional de la haya este y ellos lo saben entonces la tu pregunta es absolutamente pertinente no a dónde va maduro o sea cómo le cómo te sientas tú a negociar con maduro y si mire señor maduro yo voy a negociar con usted su salida y su exilio y también vamos a hablar de qué vamos a hacer con el dinero que usted tiene a su nombre que no es suyo sino del pueblo venezolano bueno esa es una negociación imposible porque lo que le estás pidiendo a él que vaya a la cárcel y debe todo el dinero que se ha robado este el contexto suyo no entonces tu pregunta es perfectamente pertinente sin embargo la vida te va a sorpresas este el presidente petro de colombia de izquierda amigo de chávez cercante cercanísimo al régimen de venezuela está en pelea o en franco conflicto con maduro lula da silva está en franco conflicto maduro ha perdido hasta la izquierda latinoamericana la ha perdido que antes chávez por ejemplo podía contar con ellos casi este sin condiciones en mi ley en argentina bokele en el salvador en fin están apareciendo todo tipo de resistencias que ya no hacen que sea tan garantizada la permanente la longevidad de las democracias claro con respecto a la reacción de los gobiernos socialistas de latinoamérica claro es curioso que tanto petro como lula también mujica que en algún minuto fue un referente para también música y también boris y también es boris y así un poco tibio a veces a veces no también vamos a hablar de boris pero el punto es efectivamente llevan unos días dándole presionando a maduro y llamándolo como su gobierno lo que es y acá viene la pregunta maduro se puede yo no sé qué opinas tú pero será que maduro se puede dar el lujo que el socialismo de latinoamérica le dé la espalda porque cuenta con una relación muy estrecha con rusia e irán y por lo tanto no necesita los gobiernos latinoamericanos correcto pero no sólo cuenta con los gobiernos de irán y de rusia china bielorrusia también cuenta con las fuerzas armadas de venezuela y mientras maduro y su régimen controlen a los generales y a los coroneles ya ya los almirantes este va a ser muy difícil o sea estamos hablando de una en este caso de una oposición democrática que ha cometido todo tipo de tropiezos y errores pero que ahí está después de veintipico de años este siguen recibiendo palos pero que se levantan y reaccionan y no y no han sido desalojados de la escena política venezolana este no es lo que uno quisiera uno quisiera que hubiera elecciones absolutamente libres verificables etcétera pero eso no es lo que parece estar en las cartas para venezuela claro moisés y a propósito de la globalización acá hay dos factores que también influyen en que la dictadura se pueden afianzar y permanecer y te voy a dar dos factores que a mí me parece que son lo relevante y tú me lo complementa uno tiene que ver con el éxodo de la población es decir antiguamente en la época del muro berlín la gente no podía salir era prácticamente prisionero de un sistema y hoy en día no hoy esto empezó hace muchos años pero se dieron cuenta que era mejor a lo mejor que quien no quisiera estar en el país saliera y por lo tanto la presión ciudadana que puede terminar siendo un factor de cambio interno hoy esa presión está en el éxodo ocho millones de venezolanos afuera es un país completo prácticamente en el exilio tratando de pedir que se presione maduro para que vaya a elecciones y en segundo lugar con respecto a la globalización en las sanciones económicas que imponen los organismos multilaterales o los países ya no dan tanto efecto como antes porque existe todo un mercado llamémoslo el mercado negro pero existe todo un mercado paralelo ayudado por la globalización que sigue funcionando a pesar de las de las de las sanciones y eso ha permitido ver que dictaduras se sientan igualmente igual de fuerte para seguir funcionando quiero saber tu opinión con respecto a eso son dos cosas que planteas nico uno es la migración y el otro es que se hace con con los pre con la gente no iván krastev es un académico importante europeo que ha dicho que en estos tiempos es más fácil cambiar de país que del gobierno entonces este en lo cual me lleva el tema de la migración verdad hemos visto de ocho millones venezolanos como tú dices esté pasando cosas horribles o sea las circunstancias desde la vida de ocho millones de de venezolanos son realmente y no hay palabras no y bueno y eso está pasando vamos a ver cuánto cuánto tiempo más pasa no y el otro tema tuyo son que me que me pregunta son sanciones claro que las sanciones no están funcionando claro que merecen ser mejoradas claro yo soy partidario de las sanciones pero a título personal no a título de sector por ejemplo yo estoy de acuerdo que identifiquen quienes son con nombre y apellido dirección teléfono familiares etcétera los torturadores en venezuela por ejemplo hay toda una estructura del gobierno que tortura gente mientras tú y yo estamos hablando hoy en estos momentos hay gente siendo torturada en venezuela y lo mismo está pasando en otras partes entonces yo no quiero por lo que hacen estos este poner una sanción a todo el sector de la energía por ejemplo que es lo que están haciendo estados unidos con frecuencia y claro como a esas sanciones que si tienen su efecto pero no tanto como el que debería tener que estar como tú lo dijiste pero pero mucho más efecto tendría si los generales y los funcionarios de alto nivel los líderes del chavismo y maduro y todo eso es de hecho maduro tiene sus sanciones tiene una búsqueda y captura por parte del gobierno americano donde hay millones de dólares para quienes contribuyan a eso y eso nadie le hace caso no que es el punto que tú mencionas la poca y baja efectividad que tienen las sanciones este para para generar cambios yo digo sin embargo menos mal que hay sanciones porque cuál sería la alternativa la alternativa a las sanciones la guerra entonces no hay que promover la guerra hay que hay que mejorar mucho las sanciones y mi manera de ver las cosas la manera mejor manera de hacerlo es identificando exactamente quiénes son los hombres y mujeres responsables de las tragedias que estamos discutiendo moisés cuba hoy es un actor relevante o de injerencia en los gobiernos latinoamericanos o en la región o ella parte del pasado una una isla que se sigue deteriorando y que no tiene injerencia por ejemplo incluso en la actualidad con maduro que tiene alianzas más poderosa es como tú dices este la los cubanos están teniendo menos influencia de la que tenían con chávez y que han tenido últimamente pero en el caso de venezuela por ejemplo este los cubanos juegan un rol central son protagonistas centrales de lo que pasa en el gobierno la política la economía etcétera no recientemente hay una foto muy reveladora de un puerto venezolano donde salen dos tanqueros dos barcos buques tanqueros llenos de petróleo uno dirigía a los mercados internacionales a vender ese petróleo y el otro se lleva dirigido a cuba porque mientras tanto mientras mandaban ese petróleo a cuba en venezuela no había electricidad porque no había la gasolina es una metáfora anecdótica pero que es muy reveladora de la potencia y la importancia que tienen los cubanos en venezuela pero ciertamente también tienen las manos en toda américa latina sea bueno y otros que plantean otros que tienen las manos en américa latina pero que se habla muy poco tiene que ver con hezbolá producto de algunos acuerdos que ha llegado irán con venezuela irán con bolivia también tú crees que hezbolá se puede convertir en un actor relevante y amenazante para la estabilidad de los gobiernos democráticos en latinoamérica o aún es no es un factor que los gobiernos debieran considerar en estos momentos irán y a través de irán digo a través de hezbollah y otros operan son organizaciones que operan política en mente y que por supuesto también tienen una dimensión económica vamos a ver qué pasa yo creo que irán va a estar muy ocupado en los próximos tiempos este distraerse con lo que está pasando en bolivia por ejemplo estoy seguro que está en la agenda de trabajo de algún burrócrata este enterán pero ciertamente no es la máxima prioridad este estamos hablando de que están a punto están escalando las situaciones entre irán y eeuu irán e israel y que bueno eso puede escalar y cuando eso suceda pues la importancia que tiene una alianza para construir cosas que no se venden eh con financiamiento venezolano y y iraní es muy baja si en este desmenuzamiento que estamos haciendo en la región cree que marca un antes y un después la elección de mile y moisés cree que va a haber un giro hacia la derecha vienen elecciones eh bueno méxico ya tienen sus candidatos en 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 campaña pero pero bueno siempre vienen elecciones chile va a tener elecciones eh el dos mil veinticinco elecciones presidenciales eh crees que marca un antes y un después hay un cambio de discurso hay un cambio de agenda con la llegada de mi ley o va a ser simplemente algo local para argentina teatral este no yo yo sí creo que hay un cambio es la primera vez que el peronismo no tiene el control del gobierno del estado tan cerradamente como lo tenían con bajo los kirchner por ejemplo así que hay un cambio importante ese cambio pone a mi ley en el centro del del de la política y de la economía él ha dicho cosas que son muy atractivas no la libertad su lucha por la libertad es algo con lo cual los demócratas yo me cuento ahí este estemos de acuerdo con eso pero también ha llevado las cosas extremos radicales teatrales etcétera donde le va a ser muy difícil la verdad definitiva de argentina estos tiempos es que va a ser muy difícil que haga todo lo que mi ley ha hecho hay un de hecho es que produjeron todo un texto de las centenares de cambios que ya quieren hacer y que ya han introducido muchos de los cuales ya han introducido resulta el pequeño detalle es que no tienen el control del congreso entonces de qué sirve tener una larga lista de aspiraciones o de políticas que no van a ser políticas sino sólo aspiraciones y deseos no cumplidos exacto pero también te preguntaba con respecto a las ideas que que también empiezan a producir quizá un efecto dominó un efecto contagio ideas que ideas que en latinoamérica suenan poco como dices con respecto a la libertad en general américa tiende a tener estados más grandes burocráticos no sé si es parte de de no sé si es parte de un ideario político que se instaló y que no sale o es algo cultural pero es algo distinto tienes toda la razón es verdad es así es como lo dices y lo vemos a diario y no sabemos sin embargo hay que tomar en cuenta por ejemplo que nadie le ha hecho más daño a la marca socialismo que hubo chávez y maduro o sea tomaron los países más prósperos del mundo este rico petróleo había todo tipo de cosas había democracia con todas sus falencias todas sus limitaciones había democracia como no la hay ahora y ahí estamos no hay una marca muy mala que socialismo en estos momentos que no sé si es irreparable o no pero además los votantes también nos dan sorpresas todo el tiempo no los votantes estadounidenses nos sorprenden por su apoyo incondicional a un líder que yo opino que es muy peligroso que es donald trump este entonces de nuevo no sabemos no no sabemos moisés ya cerca del gobierno del presidente boric tú lo podrías definir a esta altura ya lleva dos años de gobierno donde tú lo puedes posicionar que es qué características crees tú que realmente tiene este gobierno que nosotros mismos los chilenos nos cuesta estuve 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 en chile este por un y tuve varias muchas reuniones fantásticas lo que estoy sintiendo lo que yo sentí es que boric está preparándose para no este período sino el de arriba que se sienten jóvenes están aprendizando aprendiendo ese aprendizaje está dándoles resultados están creando redes locales internacionales y se están preparando para volver al gobierno del poder después de las próximas elecciones ya que viniste yo sé que ha venido varias veces estuviste de hecho en abril presentando tu libro el año pasado como contraste chile qué cosas te siguen llamando la atención después de de este movimiento telúrico que tuvimos después de octubre del año 1019 donde efectivamente chile transformó mostró otra cara y que aún no se puede estabilizar si este chile como sabemos uno de los países más exitosos del mundo en cuanto a su modelo pero hasta eso llegó a la violencia callejera pues no entonces enfrentar eso es muy terminó siendo un ícono de lo que estábamos hablando chile para el resto del mundo era un ejemplo a seguir modelo económico a seguir modelo de alianzas políticas a seguir este unas cuantas ideas importantes ideas fuerzas que conducían a cambio y sin embargo yo decía además yo tenía la esperanza con boric de que la misma manera que chile fue el ejemplo que le dice le dio el mundo de reformas económicas en democracia este boric pudiera darle al mundo un ejemplo de reformas políticas en democracia o sea que todo lo que pasó con esa profunda maravillosa transformación de chile en su transición a la democracia este pudiera y que es que era ejemplo del mundo que pudiera ser ejemplo para el resto del mundo la política lo cual quiere decir alianza lo cual quiere decir aprender a manejarse con gente con gente que tú detestas pero que de alguna manera tienes que llegar a acuerdos y esa es la norma creo yo para la política del siglo 21 y ciertamente para chile el tener el hacer acuerdos con gente que no son amigos tuyos pues si no no compartes ideas pero que son indispensables para llevar adelante una progreso que no es quizás como el que visualizan un 100% pero pueden lograr cambios significativos y yo todavía creo una de las cosas que siempre me impresiona de chile es lo autoflagelantes se autoflagelan todo el tiempo tienen éxitos aún en estas circunstancias tan difíciles por la que está pasando actualmente con la economía y con todas las tensiones fricciones políticas chile sigue siendo un país extraordinario este pero los chilenos tú los oye oye los medios de comunicación oye las conversaciones en la calle oye las conversaciones tanto de la gente que está muy bien informada como es que no y son todos autoflagelamiento o auto no sé si dice autoflagelaciones pero como muy llorones entonces voy a ser mirado todo lo contrario pero es verdad es verdad tiene merecen chile en general y los chilenos y chilenas en general merecen aplausos moisés volviendo a estos cambios que estamos hablando algunos dicen que se algunos analistas visualizan que se puede instalar en una mayoría incluso de democracias occidentales un modelo más parecido al chino con una mezcla entre autoritarismo y libre mercado producto del descontrol de las masas y ven venir una especie de modelo de esa naturaleza tú tú te adhieres te sumas a esa visión o tienes otra visión de la evolución que van a tener la las democracias en el mundo si yo estoy en lo segundo o sea sin duda china va a ser un protagonista central lo que viene este y yo sí creo que la economía del siglo 21 tiene que ser ajustada a las nuevas realidades económicas del mundo y está desalineada en esto en la economía de todos los países y del mundo está no está alineada no está sincronizada no está imbricada este de una manera eficaz lo mismo le pasa a la política la política también necesitamos un renacer reconstruir redefinir la política del siglo 21 no en el sentido de que votar todo que nada sirve todo fue un desastre hay que no 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 estoy pensando en eso de hecho estoy en contra de eso pero sí creo que hay posibilidades de hacer esfuerzos tanto políticos como intelectuales como de opinión pública para ir generando condiciones las cuales el siglo 21 tiene una política y una serie de políticas diferentes y novedosas y alineadas con lo que es la realidad cotidiana del siglo 21 lo mismo para la para la economía tanto la economía como la política del siglo 21 deben ser así que alineadas deben estar alineadas moisés en esta vez desalineación en esta como cambio de ejes que han habido donde algunas instituciones han puesto el día y otras no está el factor de la tecnología a las redes sociales todo lo que se ha desarrollado a partir de la web etcétera y algunos se preguntan es acaso estas nuevas tecnologías estas nuevas redes lo que produjeron los cambios o esto vino posterior qué es lo que qué es lo que produjo que estemos en este periodo de transición en un mundo que está caminando y redefiniéndose después del orden internacional que se produjo después de la segunda guerra mundial el mundo ha sufrido un shock tecnológico y un shock de empleo este básicamente lo que estamos viendo es una estructura del empleo que está cambiando drásticamente rápidamente y obviamente impulsada por las tecnologías digitales entonces cuando tienes por el shock de empleo me estoy refiriendo a china que tú esté de pronto un país con un mil ciento y pico de millones de habitantes entra al mercado tanto como trabajadores como como si consumidores como participantes en el mundo de la con de la economía eso es importantísimo y todavía estamos tanto los chinos como el resto del mundo está digiriendo eso son son los chinos confiables como el suplidor en última instancia hay que tenerle cuidado los chinos son los chinos todos los espías y se roban las tecnologías del occidente en fin hay todo eso y también en la tecnología que no sabes cómo una tecnología todas estas tecnologías el igual que la bomba atómica que la de toda la idea nuclear tenía una de una lista positiva y otra no tenemos tecnología nuclear que ayuda a curar el cáncer pero también tenemos hay tecnología digital que produce devastación entonces esas 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 teorías de uso dual son de esas tecnologías de uso dual son ciertamente una amenaza no que no son fáciles de enfrentar este lo que hay que tener es mucho cuidado de cómo manejar su proliferación y en esto los gobiernos siempre van a estar a la rezagados o sea la la los cambios tecnológicos van a moverse especialmente por contenta de inteligencia artificial van a moverse a una velocidad que los gobiernos no van a poder que los gobiernos se mueven a la velocidad de la democracia y la tecnología se mueve a la capacidad la velocidad del internet claro pareciera ser que tenemos todo un mundo ordenado y estructurado con un sistema social un gobierno que se mueve a paso lento mientras tenemos todo este otro mundo que va a una velocidad a la velocidad de la luz donde no se puede ni siquiera cachar digamos en él en esa línea yo sé que te tienes que ir y para terminar la segunda guerra mundial produjo un nuevo orden que duró bastante por lo demás a través de los de los organismos multilaterales a través de también el poderío y la injerencia de eeuu que era la gran super potencia en algún minuto disputándola con el eje de rusia pero después ese eje cayó y varios hoy proyectan que el polvorín que se ha convertido hoy el mundo con respecto a la guerra en el medio oriente tenemos a una continente africano también con muchas guerras locales que se están expandiendo y además con la gran guerra entre rusia y ucrania y la proyección es será esto un momento en que entraremos en un momento de guerra quizás incluso llamarla la tercera guerra mundial que va a producir ese nuevo orden del cual estamos hoy hablando desde el inicio de la entrevista crees tú que esto va a ir creciendo con respecto a la guerra y luego se va a producir un nuevo orden no lo sé y creo que nadie lo sabe pero respuesta de una pregunta para el tarot en realidad perdona moisés pero que no sabe no yo yo creo que no se sabe pero creo que sí la parte de la respuesta incluirá de manera muy importante que pasa con el armamento nuclear de eeuu de china y y de rusia y por supuesto están pakistán e india que también son potencias nucleares cómo se responde a una a un arsenal de este tipo que es muy importante este mientras nosotros estamos muy ocupados este preocupándonos de temas geopolíticos como hemos estado hablando que no se centran en esto casi todos los gobiernos nucleares en estos momentos están modernizando y actualizando su arsenal a costos extraordinarios este la modernización del arsenal nuclear de china y el de eeuu son realmente temas que preocupan mucho incluso irán muy sé que incluso bueno no tiene no tiene todavía pero está en camino a tener más nucleares sí claro bueno moisés naíme periodista venezolano escritor analista ya les contaba del al inicio él desde washington como miembro del carnage en the environment for international peace en document for international peace moisés muchas gracias para mí es un gusto poder tener este tipo de análisis fuera de las pasiones que que vemos hoy y con un análisis con el conocimiento y cultura que tienes tú y con tu nivel de observación del mundo moisés muchas gracias por estar en la entrevista de nicol rodríguez gracias a ti nicol y espero que no tardemos un año en volver a conversar ha sido un placer conversar contigo muchas gracias bueno que tengas allá una buena jornada en washington yo te libero porque tengo que recordarles a nuestros auditores dos cositas antes de terminar con esta entrevista y tiene que ver con oxino a este producto maravilloso desarrollado en eeuu que que lo que hace elimina el mal olor oxino a través de estos polvos que usted diluye en agua con las instrucciones que trae el mismo sobre usted lo vierte sobre el lugar donde está saliendo el mal olor y los elimina de raíz porque oxino o ataca las bacterias que producen el mal olor es un producto ecológico seguro no necesita ponerse guantes para poder manipularlo y además es tremendamente efectivo también hay personas que lo han utilizado en jardines bueno cocinas como le he dicho en otras oportunidades baños o en cualquier lugar donde esté saliendo ese mal olor se compra en la web de oxinova www.oxinova.cl son esos productos simpáticos como le llamo yo pero más que simpáticos son esos productos que solucionan esos problemitas que uno tiene ahí ya le eché spray ya le puse vela ya le eché agua le eché cloro no 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 oxinova también les recuerdo www.oxinova.cl para comprar nicol periodista chile arroba gmail.com el mail del programa y también como siempre muchas gracias a todos quienes nos apoyan a través de patrón he tenido un poquito votada la página de patrón espero ponerme al día en esta semana y durante el mes de abril que estén muy bien y nos vemos en la entrevista de nicol rodríguez el próximo miércoles chau chau